Perú, progreso para todos. De igual manera, tenemos las palabras de la ministra de Energía y Minas, señora Rosa María Ortiz. Señor presidente de la República Ollantumala, señor presidente del gobierno regional de Ucayali y autoridades locales, vecinos todos. Me da mucho gusto estar en esta hermosa tierra de Ucayali para hacer entrega a la comunidad de este proyecto de energía eléctrica para 27 asentamientos humanos de los distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha, aquí en Ucayali. Esta obra es una respuesta al reto de nuestro presidente de la República de trabajar por el Perú, pensando siempre en los más necesitados, en las poblaciones vulnerables de las zonas rurales del país. Nuestro compromiso es que todos ellos puedan ejercer su derecho de acceder y disfrutar de la energía eléctrica. Este proyecto que hoy les entregamos es el resultado de casi un año de trabajo y 6 millones de soles de inversión. Este proyecto llevará a luz a los hogares de 27 localidades de esta región y beneficiará a más de 18 mil vecinos de Manantay, Yarinacocha y Callería. La obra quedará bajo la administración de la empresa concesionaria Electro Ucayali, quien se encargará de su operación y mantenimiento. Este es uno de los varios proyectos que estamos trabajando en la región Ucayali. Tenemos programadas cuatro obras más de electrificación rural para beneficiar a 49 mil vecinos de esta región y utilizaremos los modernos sistemas de paneles solares. Llevaremos luz a Ucayali con paneles solares. Con este proyecto queremos llegar a las comunidades más alejadas de esta región. No podíamos esperar que pasen muchos años para desarrollar redes eléctricas en la zona. Les llevaremos energía con paneles solares. Hoy hemos cumplido una meta, pero tenemos muchos más retos por delante para llevar desarrollo a este querido pueblo de Ucayali. Declaro inaugurada esta obra. Muchas gracias. Perú, progreso para todos.